No me niegues mi serrana, el agüita de beber, de piedad samaritana, de lo amargo de mi ser. No te da, no te da pena que llore dolores, no te da pena de mí. Ay, dame limón, nadie amore, dame la cum y dolores, porque me voy a morir. Dame limón, nadie amore, dame la cum y dolores, porque me voy a morir. ¡Qué regalazo, Vanessa!